Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Challenge en The Witness. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar el desafío secreto. Lo primero que haremos será subir a la montaña tras completar el juego y seguir el camino secreto que nos llevará hasta el desafío. El desafío consiste en 14 puzles aleatorios que tendremos que completar en aproximadamente 6 minutos y 39 segundos que es el tiempo que dura la canción que sonará desde que activamos el puzle. Al ser puzles aleatorios no hay una solución única, pero en la descripción del vídeo explico cómo completar cada puzle. Lo más importante es llegar al puzle 12 antes de que se acabe la música. Cuando estemos en este puzle dejamos la solución preparada, esperamos a que se termine la música y esperamos 3 segundos para completar el puzle. Si lo hacemos de este modo se activará un glitch que nos permitirá tener tiempo infinito para los dos últimos puzles que son los más complicados. En el caso de fallar un puzle tendremos que volver al puzle anterior y usar la misma solución que antes para que el siguiente puzle se vuelva a activar. En el caso de fallar un poco más de fallar un buen día. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?